Buenas gente, futuro bicampeón de Superliga Orange, tricampeón, y bueno, si no nos conocéis es que estáis bastante desinformados. Yo me llamo Atila, Amadeo Carballo, más conocido como, no voy a decirlo, y de Antonio, el niño prodigio. Sí. Esto es el de IAns, y aquí estamos para jugar al juego de las preguntas, de dibujar. A ver qué tal. Tres, dos, uno... ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, vale. ¿Timo? ¿Z de Timo? ¿Yo? ¿Soy yo? ¿Qué es? ¿Eres un puto? Soy yo una Z. ¡Eres un puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fírmame, fírmame la obra de antes! Esa, sí. Que no quiere mucho, eh. Este boli. Tres, dos, uno, ya. Ok. Esto es... Uff. ¿Qué mierda es esto? Una flor rara, ¿no? Es... El Capitán Pescanova. Eh... Antonio es sobre LOL. Es sobre LOL. Ah, vale, hostia. ¿Es un personaje? Ah, ¿no puedes hablar? No sé, una roca, mira. Raúl. No horns yet. ¿Tiras yetas? ¿Es un personaje de tiras yetas? Mokai. ¿Tiras yetas? ¿Tiras yetas? ¿Tiras yetas? ¿Tiras yetas? No se tira pinpollos. Sí. Has dicho, es Timo. Y yo... ¿Quién coño tiene Timo? Y tiene... Esto. No sé qué es. Es una skin de Annie, cabrón. ¿Una skin? ¿La skin de Annie? Que Timo está mamadísimo. ¿Tienes un oso? Ohhhh. Tío. Pues dibuja un oso. Mira, yo te lo voy a dibujar. Pero yo no tenía ni idea de esto. Tres, dos, uno, uno. Tres, dos, uno, dos, uno. Tres... Uh, uh, uh. Eso me está sonando mucho, eh. ¿Es un item? Espera, espera, espera. Tengo una idea. Eh... ¿Dinero? ¿Holo? ¿Helo del juego? ¿Una naranja? ¿Gunplank? ¿Superman? Tío, haz algo más. No sé. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¿Has dicho super? ¿Has dicho naranja? ¿Estamos? Uh. ¿Jugando? Oh, super. En la superliga naranja. ¿Qué coño es esto? El p*** logo, crack. El logo. Digo, digo. Eso lo vi estacionada no sé dónde. Y es el logo de la Superliga Orans. Es verdad. Que soy una bestia, yo soy... Uff. Es muy complicado esto. Mira la cámara y piden... Perdón, pero este era fácil. O sea, este... Podría haberlo adivinado. El segundo, el de Annie, era complicado. Pero este me ha culpado así. Espero que sepáis que yo soy campeón del pueblo. Esto no lo hace nadie, así que... Espero que os haya gustado. Adiós. ¡Tap!